Escucha, escucha, este es mi nuevo ritmo, para que lo goces Para vos José Frío y hermano, toda la gente de los raros, no aguanto el cuchumar Vamos la gente de la Madrid, la Corrado, Sinota, Montego y Concepción Después de las 10 te voy a llamar, o mandame un mensaje si está tu marido Si no está tu marido te paso a buscar, para llevarte al baile conmigo Luego te llevaré, te llevaré a un hotel, donde juntito los dos, estemos piel a piel Luego me contarás, lo que hacías con él, para ver cual de los dos, te hace sentir más mujer Para Mario Sosa, y agua, y para mi amigo el topo, José Mequede A la gente del charco, recruce, la milla, por suelo y vinará, para que tome Después de las 10 te voy a llamar, o mandame un mensaje si está tu marido Si no está tu marido te paso a buscar, para llevarte al baile conmigo Luego te llevaré, te llevaré a un hotel, donde juntito los dos, estemos piel a piel Luego me contarás, lo que hacías con él, para ver cual de los dos, te hace sentir más mujer Luego te llevaré, te llevaré a un hotel, donde juntito los dos, estemos piel a piel Luego me contarás, lo que hacías con él, para ver cual de los dos, te hace sentir más mujer Para ver cual de los dos, te hace sentir más mujer Para ver cual de los dos, te hace sentir más mujer